Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez quiero hablar de un tópico, un tema que pues recientemente me enteré, no es muy nuevo que digamos, pero se me hace muy curioso y honestamente quiero saber su opinión al respecto de ustedes, que dicen, que opinan de pues este tipo de idea. Y viene siendo que un influencer, una personalidad del fitness, que viene siendo este KinoBody, que usualmente no me gusta hablar de otros, pero se me hace una idea muy curiosa, pros, contras y todo esto, ¿no? Bueno, decidió hacer, pues digamos que en una forma muy simplista de explicarlo, un antidopaje para influencers, ¿qué es esto? Pues que él se va a encargar de hacer todo el antidopaje con pruebas, pues a base supuestamente de carbono, que es el más seguro y el más efectivo para demostrar si alguien es natural o no, para pues toda esta bola de influencers que se hace llamar natural, que yo no uso nada, que esto que el otro, lo cual pues a mí se me hace muy curioso, porque esto puede causar cosas buenas y puede causar cosas malas. No tanto en Latinoamérica, pero donde es, yo creo que ya ustedes saben, es en Estados Unidos, se da muchísimo, pero muchísimo lo que viene siendo todo este problema de los falsos naturales, y pues uno diría, bueno, a mí me da igual que sea falso o natural, que diga, el problema es que muchas personas se aprovechan de esto y pues estafan a personas, que mira, si te quieres ver como yo, yo soy natural, cómprame mi programa de entrenamiento, que es un simple copia y pega, o sea, hay muchas estafas respecto a esto. Pues esta persona tuvo la idea, que se me hace muy curiosa y de verdad quiero escuchar su opinión, ustedes que dicen si es buena idea o mala idea, pues de hacer esto, que de todos estos influencers, pues, que órale, demuestra que eres natural y aquí está tu oportunidad. Lo cual, pues muchas personas como que se pueden abrochar de esto y se pueden beneficiar y lo pueden hacer trampa. Porque evidentemente hay formas de lo que viene siendo pasar este antidopaje, hay formas de, pues, mucha gente va a querer hacer trampa, ¿no? Este, de, tienes a gente que es evidentemente que usa esteroides, que va a decir, ah, deja ver cómo le hago para hacer esto y demostrar, mira, soy natural y de ahí va a verse que es natural. Hay muchas cosas que pueden salir, pueden salir bien, pueden salir mal en esto, pero la idea en sí es un buen concepto. O sea que, tienes personas, tienes estos influencers que, pues, como dice la palabra, no, influyen mucho en las decisiones de muchas personas y, pues, son importantes en el medio del fitness. Y si tienes deportistas que tienen que estar tomando cierto tipo de pruebas antidopaje, que a la manera son un chiste, pero al fin y al cabo hay cierto tipo de regulación en eso, ¿por qué no hacerlo con gente, pues, que estás gastando tu dinero en ellos, que estás siguiendo su consejo, que al fin y al cabo es un consejo de salud? Al fin y al cabo es un consejo de, si vas a comer esto, si vas a entrenar lo otro, te puedes arriesgar tu salud y puedes tomarlo más en cuenta, porque ya saben que a los naturales les encanta atacar a los no naturales. O sea, es, yo no sé ni por qué, pero bueno, el punto es que es una idea interesante. Claro, va a haber gente, como les digo, que va a ser trampa, pero también se puede hacer esto de que, ok, esta persona tomó lo que viene siendo, pues, la famosa prueba, ¿no? Y mira, sí es natural, pero ¿y qué pasa con los que no van a querer tomarla? Porque, créanme, van a salir muchos de que van a decir, no, 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 yo no, yo no ocupo hacer eso, yo soy natural, a mí no me importa. La gente se les va a dejar ir. Seguramente, ya saben el caso del famoso panda, que él se autoproclama natural, y bueno, natural tiene lo mismo que yo tengo de astronauta. Seguramente, personas así la van a evitar, y ahí sí va a haber forma de atacarlo. Oye, si eres tan natural, si tú te la pasas diciendo que eres natural, si tú te la pasas sacando provecho monetario a tus fans de ser natural, porque no lo demuestras, ahí está, lo puedes demostrar, y no van a querer, porque supuestamente esta prueba ya es un poquito más complicada de, pues, de evitar, porque no es con base de orina, y esto creo que te arrancan, no estoy bien seguro, creo que te arrancan un cabello y te checan ahí, pues, cuánto lleva ciertas, este, substancias y demás. No estoy bien informado en este tipo de prueba, la verdad, no le voy a echar mentiras. Y es más difícil, pues, engañar esa prueba. Es curioso, como les digo, porque imagínense, evidentemente se va a copiar esa tendencia en los países de habla hispana. O sea, todo lo que hacen en Estados Unidos se viene pasando a México, España, a todo Sudamérica, se copia. Entonces va a empezar también ese tipo de cacería acá. Claro, va a faltar quien diga, ok, yo organizo todo, yo pongo los primeros 10 mil dólares para que se empiece toda la esmadre. No creo que cualquiera lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero siento que sí va a haber ese impulso de empezar a querer atacar y a cazar a los falsos naturales peor de lo que hoy en día se ve. Que digo, yo no le veo mucho caso estar mintiendo sobre yusas o no. Ya saben que yo, pues, me di a conocer, siendo honesto al respecto, o sea, pero sí puede afectar mucho a una gran cantidad de personas que, pues, se dice ser que es natural y que no es natural. O sea, puede afectar mucho, como les digo, es un tema muy interesante que honestamente quisiera escuchar su opinión al respecto. Que dicen, es buena idea, es mala idea. Ustedes, ¿qué piensan? Va a resultar en una buena, una buena, un buen resultado. Vamos a dejar de ver muchos falsos naturales. Se van a agarrar a muchos falsos naturales. O puede que muchos de estos que se autoproclaman naturales resulta que sí son. O sea, claro, como les digo, va a haber gente que va a hacer trampa y siempre hay trampas, hay formas de hacer trampas. Pero que ustedes, ¿qué opinan, compañeros? ¿De verdad quieren escuchar su opinión al respecto de este tema? Déjenlo aquí en los comentarios. Y ya voy a dejar aquí este video, pues, un video así rapidito. Porque, pues, que de verdad, se me hizo muy interesante este tema. Uno de ustedes me lo pasó. Oye, ¿ya viste lo que está haciendo este tipo? Ah, pues, está interesante. Y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Y bueno, pues, como les digo, voy a dejar aquí este video. Ya saben, mis redes sociales, patrón, donde hablamos de cosas prohibidas que YouTube no nos deja. Ahí está. Instagram, Twitter, todo en la descripción del video. Y nos seguimos viendo en el próximo.